Solamente les quiero dedicar, este baile que vamos a empezar, con el ritmo, que se llama Mazahua. Cuando aztecas, toltecas y mis cuac, se juntaban roditos a bailar, en el valle, de la gran Tendocitlán. Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le guste bailar, el que quiera puede ya empezar, con el ritmo llamado Mazahua. Este baile pudieron disfrutar, cuando Mazahua...